Leo, producciones Leo, producciones Con esta canción, un saludo especial Para todos los borrachitos Así como Dona Rojas, Alex Rojas Vamos a esas rojas A mí me llevan borracho Y a mí me llevan borracho Porque tomo mi cañazo Porque tomo mi cañazo No le echo la culpa a nadie No le echo la culpa a nadie Sino al maldito fracaso Sino al maldito fracaso Borracho en una cantina Borracho en una cantina Y mala suerte lloraba Y mala suerte lloraba La chiquilla cantinera La chiquilla cantinera Con besos me consolaba Con besos me consolaba Salud, salud con ese callacito Juan Rojas, sabanto Y Orlando, arrelocea Dicen que el vaso es cerveza Dicen que el vaso es cerveza Consuela que tiene pena Consuela que tiene pena Yo te aconsejo mi amigo Yo te aconsejo mi amigo No sufras por gente ajena No sufras por gente ajena Atienda este borracho Señorita cantinera Señorita cantinera Dale caña sin cigarro Nunca lo dejes afuera Atienda este borracho Señorita cantinera Dale caña sin cigarro Nunca lo dejes afuera Atienda este borracho Señorita cantinera Dale caña sin cigarro Nunca lo dejes afuera Atienda este borracho Atienda este borracho Señorita cantinera Dale caña sin cigarro Nunca lo dejes afuera Si uno Sabuelito Jaldeón Y santos badaños Y nos vemos a la mamarta Atienda este borracho Y nos vemos a la mamarta Y nos vemos a la mamarta Y nos vemos a la mamarta